La mejor licuadora que podemos tener es la Fusion Blade Performance de Black & Decker. Nos muele cualquier tipo de grano, ya sea semillas, puede ser maní, café, por la potencia que tiene, 1100 watts. Tiene un diseño patentado de la jarra, cuchillas de alto desempeño y garantía de 3 años. Recuerden, Performance Fusion Blade de Black & Decker. Hola amigos, muy buenos días. Bueno, aquí me tienen otra vez, el lunes, haciendo otra pierna. Bueno, como les dije, hoy Carne Zamora nos presenta otra pierna de cerdo y también nuestra salsa lisana, que no puede faltar con la pierna de cerdo, ¿verdad? Pero esta vez la vamos a hacer rellena. Esta vez la vamos a hacer diferente a la anterior porque la vamos a abrir y como se llama, la vamos a poner rellena. Bueno, es importante, ya nosotros la pedimos a Carne Zamora deshuesada, mucho más fácil, ¿verdad? Así que, ustedes también la pueden pedir. Ahorita les digo, ¿dónde pueden conseguirla de Carne Zamora? Porque son las que se las recomendamos por buenas y además económicas, ¿verdad? Están muy, muy económicas. Muy, muy económicas y son muy grandes las piernas. Bueno. Aquí lo que estamos haciendo es quitándole un poco el exceso de, un poquillo de gordo que tenía. Siempre va a tener, y mejor, al estar abierta la quitas todavía más. Aquí vamos, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a abrirla, vamos a abrirla así para este pedazo voltearlo para acá más. Entonces, comencemos a entrarle así, ¿verdad? Eso es importante que lo vean. Comencemos a entrarle aquí a la pierna. Y aquí vamos, ¿cómo se llama? Cortando a la mitad para ir abriéndola como corte, ¿cómo se llama? Cuando hacen el bistec, como corte mariposa, ¿verdad? Bueno, el teléfono de Carne Zamora lo están viendo, 2509-2323. Ellos también, este, la pueden adquirir en el supermercado La Antorcha, en el City Mall de Alajuela. Miren, aquí hay pedacitos, que como este, que mejor se lo quitamos, ¿no? ¿Sabes qué es lo que hago yo? Se le quitan, y luego lo usamos en el relleno. Ah, ok. Lo picamos y lo usamos en el relleno. Como puede ir dándole un poco más de... Para que quede como más de forma. Más de forma, ¿verdad? Bueno, ya lo abrimos así, en el corte mariposa. Ahora lo vamos a majar un poquito. Lo importante es que vean cómo Carlos le dio la forma rectangular, ¿verdad? Que muchas veces la pierna de cerdo no queda rectangular, sino que como ustedes vieron, fueron quedando pedacitos. Entonces lo fuiste descortando, que lo vamos a usar para el relleno. Aquí está lo que le quitamos. Ahora le quitamos esa grasa también. Ahora lo picamos y lo usamos para el relleno. Bueno, entonces ahora vamos a licuar un chile dulce, seis dientes de ajo, dos cebollas medianonas, dos cebollas medianas, bueno, cuatro cucharadas de nuestra salsa rizano, que es nuestro patrocinador estrella, dos, tres, y la última, cuatro cucharadas. Ahora vamos a ponerle también dos cervezas. Puede ser también cerveza o vino blanco. O vino blanco, ¿verdad? Dos cervezas, ahora vamos a ponerle media taza también de naranja, ¿verdad? Hoy sí conseguí. De naranja, ya he aprendido a buscarlo. No, yo siempre lo he buscado, pero a veces del todo se agota. Y aquí vamos a poner dos cucharadas de mostaza de nuestro patrocinador Gelman. Un poco de pimienta al gusto. Y le vamos a poner de una vez la sal, que serían dos cucharaditas. Hasta tres, ponerle tres. Tres, bueno. Una. Porque esta marinada no tiene salsa de soya, entonces tenemos que reforzar la sal. Tres cucharaditas de sal. Bueno, entonces ahora vamos a licuar esto, ¿verdad? O para acá para poder ver. Lo apagamos. Y lo que vamos a hacer, antes de pasarlo allá para que se marine bien, vamos con una brochita a untarle para que se meta bien en todos los recovecos, ¿verdad? Le abrimos la pierna. Y esto igual, ¿ustedes la tienen en refrigeración? En la refrigeradora del jeep. De dos a tres días. De dos a tres días. Sin rellenar, importantísimo. Se rellena justo antes de llevar al horno. Vamos a pasarlo aquí a la... Acá y le vamos a poner el resto de lo que hicimos. No, hubo un tringazo de esta vez. Ay, no. Estabas vertido ya. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos. Bajar de peso no es por arte de magia. Con una buena alimentación, ejercicio y lipolés, verás las tallas que perdés. Y bailar es un gran ejercicio. Lipolés es combinación perfecta para el control de peso. La garcina y el glucomanano son muy efectivos para saciar el apetito. Y el café verde acelera el metabolismo, evitando que los carbohidratos se acumulen y se conviertan en grasa localizada. Bailar con una buena alimentación y lipolés, verás las medidas que perdés. Un producto más de Laboratorio El Maná. Calidad por natura. Quiero también recomendarles otra refrigeradora LG. Ya les hemos hablado de la que tenemos acá. Y esta que tenemos ahora, la tenemos lista en nuestro set blanco. Esta refrigeradora es otro modelo LG. Les cuento que esta es la door-in-door. O sea, tiene una puerta en la puerta. Esto nos da un acceso rápido a los alimentos de alto tránsito. Para no estar abriendo toda la refrigeradora, solo abrimos esta puertita. Recuerden que la door-in-door hay también el nombre de LG. Tiene la máquina de hierro en la puerta para que nos ahorre espacio en el congelador. Viajeros del Sur te invita a su excursión. Europa, 15 países en mayo. Podrás visitar hermosos países como Italia, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica y muchos más. Incluye boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Puede llamar al 2280-8888. Amigos, les cuento que el consumo de palomitas de maíz es saludable. Ya que cocinadas sin aceite contienen tan solo 30 calorías por taza. Con un poco de aceite contienen 55 calorías e incluso rociadas con un poco de mantequilla aportan tan solo 133 calorías. Tres tazas de palomitas de maíz equivalen a una onza de grano entero. Las palomitas de maíz de Estados Unidos le proveen de energía gracias a sus carbohidratos complejos. Además, contienen la fibra necesaria para un estricto control alimenticio. Bueno, ahora vamos a hacer el relleno, ¿correcto? Sí, señor. Vamos, ya prendimos el sartén, está caliente. Le pusimos un poquito de aceite de oliva. Una cucharada, ¿verdad? Una cucharada de aceite de oliva. Como está caliente, vamos a ponerlo aquí porque si no, no fringa esto. Ahora le pusimos una taza de cebolla picada de la carne que nos fue sobrando y lo que hicimos para hacer rectangular la pierna, sacamos dos tazas de carne y la picamos. El trocito es bien fino. Sí, ¿verdad? Y ahora la vas a dejar ahí hasta que cambie. Hasta que cambie de color, ¿verdad? Y se ponga blanca. Ahora sí, ya tiene la carne bien cocinadita. Ya, ahora la carne ya ha cambiado de color. Como ven, ya está blanquita, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a poner tres manzanas verdes grandes, bien picaditas. Puede ser manzana roja, pero es que la verde tiene ese acidito rico, ¿verdad? Que para el relleno de la pierna queda muy bien. Correcto. Aquí están ya las tres manzanas grandes, en este caso verdes. Le damos un poquito ahí, lo revolvemos un poquito. Ahora vamos a ponerle también media taza de aceitunas, bien picadita también, como pueden ver. Ya vamos ahí, dándole a esto. Le vamos a poner una taza de ciruela también, bien picada. ¿Sabes qué te voy a poner? Le vamos a ponerle un poquito de marinada, que es más o menos una taza, ¿verdad? Que se le pone de marinada a eso para que junte. Ok. Ahora vamos a poner una cucharadita de sal. Vamos a poner también pimienta, una cucharadita de pimienta. Aquí está la taza, más o menos de marinada. Ah, bueno, ponése, no hay nada. Un minazo. Esto, aparte darle mucho sabor, nos va a ayudar a juntar. Aquí estamos poniendo la cucharadita de pimienta, ¿verdad? ¿Ya le pusiste sal? Ya, ya le puse una. ¿Y la páprica que son tres? No, serían, no, cuatro, serían la páprica. Cuatro. Una. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Tres y una más. Y nos vamos a una pausa con nuestra salsa lisana y ya casi regresamos. Viajeros del Sur te invita a viajar este próximo primero de julio y visitar hermosos países como Italia, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica y muchos más. Incluye boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Para más información puede llamar al 2280-8888. A menudo me consultan que cuál es la marca preferida para mi batería de cocina. Por supuesto que es Standline. Es toda la batería de cocina que yo utilizo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que me aportan en mi cocina. Menos grasas, menos calorías, ahorro de tiempo, ahorro de energía, entre muchas más. Recuerden que ustedes pueden llamar al 22-22-2202 y un representante los visitará. Batería de cocina Standline. Hoy quiero compartir algunos consejos que nos dan las palomitas de Estados Unidos para prepararlas. Ustedes saben que si agregan sal a los granos del maíz de palomita antes de reventarlos, estos se endurecerán. Por lo cual, les sugerimos agregar sal una vez que las palomitas de maíz hayan reventado y estén listas para comer. También les cuento que las palomitas de maíz son deliciosas para servir con sopas y ensaladas. Y otro consejito es sazonar el aceite en el cual vamos a reventar las palomitas de maíz de Estados Unidos con especias para darles un ligero y delicioso sabor. Y hoy vamos a conversar sobre el pan. Cuando quieran congelarlo, la mejor manera de hacerlo es envolverlo en papel aluminio. De esta manera se conservará mucho mejor. Ahora sí hay que rellenar. Bueno, ya apagamos el sartén, ¿verdad? Ya lo revolvimos, lo bajamos un poco. Para compactarlo. Para compactarlo, para hacer como un purecito. Pero bueno, no perdemos los pedacitos ni de carne, ni de manzana, ni de nada. Pero bueno, se maja y se hace, se queda un poquito como se llama este puré. Sí, es que no lo queremos hacer patea o puré del todo, porque entonces no se sienten. Lo rico verás encontrarse esos pedacitos. Lo que hay que ponerlo es como en el centro para que el oro ya no se salga. Ahora venimos y buscamos las hendijitas, ¿verdad? De la carne. Y le tratamos de ir rellenando todas las hendijitas que le habíamos hecho con el cuchillo. Y lo untamos así como... Como si estuviéramos untando un patea. Como si estuviéramos untando un queque, ¿verdad? Ok. Entonces ahí vamos, vean, aquí abrimos, con esto mismo abrimos. Y ahí les vamos poniendo, le vamos poniendo un poquito de relleno. Y ahí lo vamos poniéndole todo el relleno. Bueno, como ven, la mitad de todo lo que habíamos hecho de relleno, ya lo pusimos aquí en la pierna. La vamos a comenzar a enrollar. Y lo que nos sobró del relleno, después lo ponemos en la olla con la pierna y con el caldo que nos quedó de marinar para hacer la salsa después de la pierna. Exacto. Es el relleno que se pone en el fondo de la olla con la marinada. Y el cocimiento de la carne va a quedar delicioso, después licuado. Y que nos sirva para expresar. Es una delicia. Entonces recuerden que la mitad del relleno se pone en la pierna y la otra mitad en el fondo de la olla. Yo te voy a pasar el pabilo. Vean cómo vamos dándole vuelta. Siempre por la más angustia. Ahora se les va a querer salir un poquito el relleno. Pero bueno, ahí lo vamos dando vuelta. Y le vamos dando vuelta. Sin exripar mucho. Y aquí ya le dimos vuelta a la pierna. Bueno, cortamos un pedazo grande de pabilo. De mecate. Y le hicimos una gaza. Aquí está, para comenzar a amarrar la pierna. No podemos socar mucho, porque si socamos, se sale el... Vete, te quiero decir que aquí tenemos palillos de bambú. Que eso ayuda mucho también, para los que no tienen mucha práctica. Yo sé que vos la tenés, pero es nada más para dar la explicación. Ves, con el palillo. No lo pasa por acá. Entonces te sostiene y ya después amarras con más facilidad. Ok, ok. Y más bien me sirve para como los... Te acordás de los pavos, con los clavos. Si vos me pones varios, entonces me sirve eso para... Pero ponerme varios aquí. Ah, ya te estás abusando. Te voy a poner dos y ya que le ponga varios. Chiquito. No, porque eso me sirve para amarrar. Con mucho gusto, lo que usted quiera. ¿Cuántos quieren? Por lo menos unos... Unos tres o cuatro. Y ya se va la pierna. Te está diciendo la pierna. No, no, pero no tanto, sino un poquito. Ponerme un par más. Que yo pongo uno para abajo y otro para arriba, entonces se sostiene mejor. No, por eso, pero yo lo que necesito es... Yo nada más le pongo para que no se abra y usted puede ver qué necesita. Bueno, vean cómo lo hacemos. Le ponemos aquí, agarramos un pedacito de carne. O sea, yo los puse mal. Y sacamos, ¿cómo se llama? El palito al otro lado. Cuatro punzadas, porque puso el duro. Ya, entonces ahora agarramos el mecate, lo pasamos por debajo, lo pasamos por arriba. ¿Como tejiendo con palos? Como tejiendo. Agarramos el otro y cerramos aquí. Y si quieren, lo hacemos... Otro repasito. Otro repasito. Muy fácil. Y de ahí cerramos la pierna. Lo bueno de estos palitos es que después de que ya esté cocinada la pierna, se le quita el mecate, se le quita los palitos y cómo se llama. Y ya queda. Bueno, vean. Yo aquí ya puse en la olla el resto de lo lleno. Esta olla tiene rejilla. La ponemos acá. Entonces la pierna no va a quedar solo lo lleno. Ahora Carlos va a poner la pierna. Y vamos a bañar con la marinada. Tenemos nuestro horno Ariston ya a 350. Esta la vamos a tapar desde el inicio. Ponemos con los palitos para arriba. Aquí lo agarramos así y lo pasamos con los palitos para arriba y con el mecate para arriba. Y ya ahí podemos... Lo bañamos. Tapamos y vamos al horno por tres horas. Y luego la destapamos y le agregamos unas cositas más que tenemos por ahí para durarla. Muy bien. Vamos a esperar que pasen las tres horas. Y nos vamos a una pausa con nuestra salsa Lissana y ya casi regresamos. Estoy feliz con mi cocina nueva. Hoy les quiero hablar de mi horno, de mi plantilla Vitro y de la campana. Este modelo de horno es el FH521XS de Ariston. Tiene convención de aire y asador giratorio, además de los programas convencionales. Es totalmente cerrado, lo que evita salpicaduras en las resistencias, facilitando la limpieza. Y mi nueva plantilla Vitro. Es una plantilla de Vitro con un disco expandible. También tiene dos años de garantía. ¿Y qué les parece la campana? Esta es marca Air On. Recuerden que los consiguen en Monge, Ambitec Escazú, Ticomovili y Acuarios. Amigas, ¿verdad que todas tenemos metas por cumplir? Queremos que tome la decisión hoy mismo y se atreva a formar parte de la gran familia de estilos. El catálogo pone a su disposición productos a precios muy accesibles. Tampoco se preocupe por trasladarse fuera de casa para realizar sus compras, pues Estilos le lleva su pedido a este lugar que a usted más le convenga. Llame y afílese hoy mismo a Estilos y comience a cumplir sus metas. Llamando al 2436-6400. Un restaurante delicioso con especialidades en comida italiana y una gran oferta para usted. Hotel Tramonto es el placer en Jacob. Expedición TRT Express. El Hotel Parkin se encuentra a tan solo tres cuadras del Paseo Colón, la avenida principal de la ciudad de San José. El concepto propio de lo que es Parkin by Radisson San José es un hotel a razón de infraestructura contemporánea, moderno, fresco, elegante a su vez. El cual cuenta con una estructura de 12 pisos, dentro de los cuales conformamos con 117 habitaciones y 14 salas para eventos. Viajeros del Sur te invita a conocer Uruguay, Argentina y Chile. Aproveche esta oportunidad saliendo el 18 de marzo. Incluye los boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Ahora pueden llamar al 25-1805-79. Bueno, ya estuvo las tres horas tapada en el horno, ¿verdad? Correcto. Ahora la vamos a sacar de acá para poder sacar la salsita y llevarla al... También. Voy a coger esto. Esta salsita la pasamos a la olla y ahora vamos a hablar de ella porque tiene toda la parte del relleno que la habíamos puesto y está deliciosa. Entonces yo voy a terminar de sacarle los palos estos con mucho cuidado para que no se nos abra la pierna, ¿verdad? Bueno, bien, yo aquí voy a mezclar media taza de azúcar moreno. ¿Crees que la pase otra vez? Ya, para... Pero le querés que le dé la vuelta. Dale la vuelta, sí, para que ya quede el lado bonito. Bueno, entonces lo que voy a hacer es ponerlo entre la olla y aquí le damos vuelta. Como querás. Aquí pongo media taza de azúcar moreno y dos cucharadas de mostaza. Con estos que la vamos a brochar. Entonces le vamos a poner la mezcla de azúcar moreno con mostaza y regresamos al horno. Ahora destapada por una hora. ¿A cuánto debería poner el horno? A 350. Ya después, si quiere, en los últimos 15 minutos le ponemos un broil para que termine de dorar. Ahí tenés la brochita para que la... Como la pintés. Venga, píntale usted. Venga, se va la... Vean, aquí está la salsa, que es otra cosa que quiero que vean. Deliciosa. Ustedes, si quieren la licúan, yo la dejaría así como está. Para que salgan los pedacitos de todo lo que le pusimos, ¿verdad? ¿Vos querías? No, no, así más rico. ¿Verdad? Entonces la vamos a poner maicena en agua. Voy a traer... Aquí tengo media taza de agua. Depende de qué tan espesa la quieran. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y llevamos a la cocina, a nuestra plantilla, listo. Para... ¿Querés que vaya pasando la pierna? Al horno, sí. Para que vaya estando la hora mientras espesamos esta salsa. Recuerden el teléfono de Ariston, ellos también. Ok, le agregamos a esto. Vamos entonces al calor. Y la vamos a espesar. Vamos mientras tanto a revisar ingredientes. Para nuestra pierna de cerdo rellena necesitamos una pierna de cerdo de carne samora de seis kilos, un chile dulce, seis dientes de ajo, dos cebollas, cuatro cucharadas de salsa lizano, dos tazas de cervezas, media taza de naranja agria o de jugo de limón, dos cucharadas de mostaza gelmas, una cucharadita de pimienta y tres cucharaditas de sal. Para el relleno sería una cucharada de aceite de oliva, una taza de cebolla, dos tazas de los sobros de la carne cuando la abrimos, picadita bien fina, tres manzanas, verdes grandes, media taza de aceitunas, una taza de ciruelas, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta, una taza de caldo de la marinada y cuatro cucharaditas de páprica. Para la cobertura sería media taza de azúcar moreno y dos cucharadas de mostaza gelmas. Para espesar la salsa le pusimos media taza de agua en la cual mezclamos seis cucharadas de fécula de maíz, maicena. Bueno, como ven, ya la sacamos del horno, ¿verdad? Bien, con qué facilidad le quita el pavilo. Y aquí le estamos quitando el pavilo, ¿verdad? Solo jalándolo, como ya se le quitaron los palillos, salió completo, ¿verdad? Nada más cortaste hasta aquí. Nada más corté ahí y ya aquí están todos los... Ahora, partíla porque ya tenemos que presentar. Partíles una tajada para que la vean. Ah, para limpiarme. Cuidado con eso, porque le da. Bueno, vean qué bonita que se ve la tajada, ¿verdad? ¿Hace otro corto? Sí, hace otro, si quieres, claro. Perfecto, ahora se lo vamos a presentar. Bueno, y ahora vamos a nuestro calendario de recetas, porque para mañana tenemos el queque glaseado de limón. También lo probaste, ¿verdad? También, está muy rico. Bueno, ¿qué dices? Pero todas estas recetas han estado buenas. Todas las de siempre. Bueno, pero ahora las que metí la mano y yo quedaron mejores. Ay, bueno, que sí, para que esté contento y que pase un feliz año, mi José. Bueno, está bien. Bueno, ven, aquí, para muestro un botón. Deliciosa, pero ¿quién le ayudó? Dígale, a ver, ¿a quién es la receta? Bueno, la receta es tuya, pero el cariño fue mío al hacerlo. Eso es lo importante. Cuando uno pone cariño en las cosas, quedan bien. Se van haciendo las cosas más bonitas y más bonitas y más ricas. Eso me parece muy bien. Vean esta pierna, de verdad. Lo que me gusta es que tienen dos piernas bien diferentes. Ahí estamos viendo la que hicimos para el lunes 21. Y aquí está esta, ven, son dos piernas totalmente diferentes, con salsas diferentes y deliciosas. Recuerden comprarla en carne Zamora, que es la que les recomendamos. Bueno, amigos, que Dios los come bendiciones. Nos vemos mañana. Se cuidan muchísimo, se portan muy bien. Muy bien. Y hasta mañana. Y sí fue el tope. Hola, amigos, ¿cómo están? Para mí es un placer compartir con ustedes las recetas de esta semana. Pierna de cerdo rellena, el queque glaseado de limón, medallones de cerdo a la miel, los calamares a la reina. Recuerden vivir en tu cocina a las 10 de la mañana.